Para ti, Benimoré ¿Eh? Padre, tú fuiste el bárbaro De la música latina Y aunque han pasado los años La gente nunca te olvida Es un honor para mí Cantarle esta inspiración A ese que el mundo llamó El gran sonero de Cuba Tú que me diste la vida Y me hablaste con amor Fuiste y serás el mejor Por siempre, Benimoré Padre, tú fuiste el bárbaro De la música latina Y aunque han pasado los años Mi corazón no te olvida Cantante por excelencia Rey de la melodía Poeta, genio y señor Orgullo en la tierra mía Trato de seguir tus pasos Y aunque no te vuelva a ver Tengo el honor de llevar Tu sangre, Benimoré Canto al mejor de Cuba Al mejor cantante que ha dado Cuba Canto al mejor de Cuba Bartolomoré Bartolomoré Canto al mejor de Cuba Quien no se acuerda, señores Canto al mejor de Cuba Qué bonito y sabroso la mata Ciguaraña Canto al mejor de Cuba De castellano, de cómo fue Francisco Guayabal Canto al mejor de Cuba De castellano, qué bueno baila un hombre A su piqui Bárbaro Por eso le canto ahora, señores Al mejor de Cuba Al mejor cantante Al mejor de Cuba Que ha dado toda Cuba Al mejor de Cuba Bartolomoré, Máximo Al mejor de Cuba Tanta gente le ha cantado Al mejor de Cuba Abran paso, cabrón Al mejor de Cuba A cantarle a mi padre Al mejor de Cuba Dame mi mambo, moruno Para el número uno Patiri ¿Quién dijo que no fue Al mejor de Cuba El mejor cantante Al mejor de Cuba Cantante por excelencia Al mejor de Cuba Tengo en la melodía Al mejor de Cuba Definitivamente El padre de los poderes El mejor de Cuba Tengo una mejor de Cuba Gracias.